Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal Caterino? Hoy 11 de mayo estamos celebrando tu cumpleaños Este bonito detalle de parte de tu esposo con mucho cariño El son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Para todos diles que sí, pero si las cuatro haces que viniste a mí, por eso me enamoró. Y ese aplauso bien fuerte, que se escuche para Caterina, sí señor, cálcele la mano Caterina, feliz cumpleaños para ti, Dios te bendiga este bonito detalle de parte de tu esposa, con muchísimo cariño. Y nos vemos cuando está bien bonito, y me acompañan con las palmitas, y las palmitas arriba. ¡Gracias! Bendición de papá, mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque no de mi parte, también te cuidaré. Mil felicitaciones, y que cumplan muchos más. Ese aplauso bien bonito, que se escuche para Caterina, sí señor. Eso, muchas felicidades, antes de continuar, vamos con unas palabritas de tu esposo, con mucho cariño. No, pues que la amo mucho, y... esto es de parte de mío y de la banda ustedes saben como de... todos le dicen sin palabras no, bueno, no todos hay que... ok, bueno, no todos hay que... todos llevamos el corazón sí, los amo mucho a todos y... no, que no es todo tan maluco entonces vamos para con qué... no, 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 no ¿pueden más palabras? ¿se está hablando? ¿quiere decirle más palabras? Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí compartiendo esta felicidad tan grande, tanto de mi hija como para mí, y de mi infierno, y bueno, el resto de los que estén, especialmente mi esposa. Es una felicidad de un año más, y de otro año más, y de otro año más, y de otro más, que lo voy a compartir con ella, porque yo sé que esto va para mucho más. La amo, la adoro a mi hija con todo el corazón, y siempre la llevaré en mi alma, y si no, creo que ese corazón tan grande que tengo yo, ese grande corazón que tengo, el corazón es para ella, porque ella para mí es todo, y hoy representa los cumpleaños, representa el Día de la Madre, y esto no solo para ella, sino para todas las madres que estén acá. ¡Muy feliz Día! Eso y bueno, vamos a iniciar de canciones bonitas, para que te rindan esta fecha tan especial. Vamos con esto que dice, que amaré toda la vida de parte de tu esposo con mucho cariño. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas. Y todos los instantes de la escuela, mientras cada la tinta y el corazón, en todas las flores de mi amor, en primavera, en el verano. En el odio, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de su corazón. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Lo que no podemos ver, el nuevo amanecer de un nuevo día, yo pienso que tú y yo, podremos ser felices, todo el día. Y si nos dejan, nos vamos a encontrar cerca del cielo, si nos dejan, haremos con las nubes, en ese apelo. Y la noche, juntos, juntos, cerquita de Dios, será en lo que soñamos. Si nos dejan, nos vamos a encontrar cerca del cielo, si nos dejan, haremos con las nubes, en ese apelo. Levantamos el vàoores del iPhone. Y ahora continuamos de canciones para ti, con mucho cariño. Y yo quiero que todos me acompañen a cantar esa canción, yo sé que se la saben y es Rodíseas. Tú eres mi hermana del alma, realmente la pinta Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Tú que eres toda una mujer, tienes alma de niña A ella que da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los tiempos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierta de horas y horas No necesito ni decir todo esto que te digo Eres bueno sin sentir, eres tú y nada mío No necesito ni decir todo esto que te digo Eres bueno sin sentir, eres tú y nada mío La, 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 la... Y ese aplauso es muy bonito que se escucha Que es increíble fuerte Continuamos las canciones para ti Vamos con esta bonita canción que dice La Venia Bendita con mucho cariño Nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos ¿Qué pasó yo en la tierra para la hora de morirnos? ¿Dónde enterrar tanta muerte de lo que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito quedaremos en el destino Pues este amor tan bonito que se nos tiene de camino Tiene la Venia Bendita de poderoso divino ¡Salud! ¡Salud! Ya tenés las botellas y saluda a brindar eso sí ¡Salud! ¡Salud! Y bésame así despacito quedaremos en el destino Tú eres este amor tan bonito que se nos tiene de camino Tiene la Venia Bendita de poderoso divino Y fuerte ese aplauso que se escuche sí señor para el amor Hoy seguimos de Canciones Borritas Los hijos con todo respeto les voy a regalar una canción a los hijos de mi mujer Es mi madre con todo respeto Pero yo eres Yo eres Vea Y bésame así Cómo cantan hoy clata Morrocho Acá hay papá ¿Qué es? Bueno y vamos a ver esa bonita canción Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco ella es mi apoyo Es mi madre, la fonte más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Pa' agradecerle no me alcanza ya la mi vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Pa' agradecerle no me alcanza ya la mi vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Es mi madre, la fuente que me inspira Tengo un amante Así como lo oyen, no se espante Alguien llena mi cama y me enciende la llama Tengo un amante, tengo un amante A quien siempre le entengo, de mi cuerpo ese fuego Aunque no en tiempo entero, pero sigo adelante Tengo un amante, y créanme por Dios Que gran amante, me procura, me cuida Y el amor que me brinda, siempre ha sido abundante Tengo un amante, la que no desvanece Y aunque el llanto la merece, la que tiene y merece Mi pasión delirante Ella es la fuente de la locura donde cada amor Me hace que en vez del cuerpo me hay llorando Cuando hay cansancio, solo duermo entre sus brazos Y no me hace reclamos Y aunque la gente me critique esta locura He construido unido fuerza de ternura Tengo diamante, una mujer maravillosa Y es que esa gran amante Es mi amiga y mi esposa Es mi amiga y mi esposa Y no me hace que en vez del cuerpo me hay llorando Cuando hay cansancio, solo duermo entre sus brazos Y no me hace reclamos Y aunque la gente me critique esta locura He construido unido fuerza de ternura Tengo diamante, una mujer maravillosa Y es que esa gran amante Es mi amiga y mi esposa Mi esposa Y ese aplauso muy bonito, sí señor Para la amante y la esposa Ahora sí, estábate mejor Ahora sí Ahora sí Bueno y vamos con esta bonita canción Para que la invite a bailar Y para que ustedes también se pongan a bailar Busquen pareja y se pongan a bailar Por el amor a mi madre Voy a dejarla para andar Y aunque me digan tu madre A mí no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y tengo que abandonar Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres salientes Adiós, todas mis amigas Adiós, todos mis amigas Adiós, los falsos quereres La colitas Y que las colitas Seguiremos, señoras, mi corazón Seguiremos, señoras, mi corazón Que los hombres se encuentran Para descuí vosotros Adiós, vos empieza a irme Cuando ahora se siente Y no hay un hombre Otra voz un laurel en tu frente, con el laurel es perro del mar El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no lo deja El marachiloco quiere tomar, el marachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no me invitan A ver y como dice Tu me traes un poco loco, un poquititico loco Estoy adivinando que quieres y me aguanto y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Bueno y nos vamos con el zapateo del mariachi Para que el catering se lo aprendan a bien y lo haga el zapateo Y los niños también, eso ahí Y las palpitas Y así estoy celebrando Que me ha venido un poco loco Un, dos, tres. Epalariapa. Que te divertí, te divertí el tiempo. Que te divertí el tiempo. Que te divertí el tiempo. El que es el mejor. El que es el mejor. Dejad de un fuerte aplauso. Un maníquito que se escuche, sí, señor. y ese aplauso bien bonito que se escuche para el mariachi si señor bueno no nos podemos seguir sin la última canción con esta canción nos pidieron esta canción y esto dice adoro 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 las cosas que me dices adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñas adoro adoro el brillo de tus ojos adoro 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 fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi adoro adoro